¡Laylances! Vamos a trabajar If the good day job Empezamos con el pie en la izquierda Cha 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 Focadas Paso media vuelta Paso media vuelta y un baile Un, dos, tres, cruzamos Media vuelta, esto en derecho Esto en izquierda Paso palmar, fío palmar Esto palmar, esto palmar Dos, tres, tres, está Paso, está Paso, cuarto, está Para volver a empezar Repetimos, perfecta izquierda Cha 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 Focadas Paso media vuelta Paso media vuelta y un baile Un, dos, tres, cruzamos Giro media, esto en derecho Esto en izquierdo Paso, paso media vuelta Paso, paso izquierdo dos, tres, tres 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 Siete, ocho, para volver a empezar. Al final, durante la pared, hay un tag. Le empezamos con bien a izquierda. Un, dos, tres, stop. Abro, cierro, abro, cierro. Un, dos, tres, stop. Paso, stop, paso, stop. Para volver a empezar. Vamos a hacer el tag con números por la izquierda. Un, dos, tres, stop. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, stop. Cinco, seis, stop. Para volver a empezar. Ahora, vamos a empezar. Ahora, en inglés, es el lado izquierdo. Lech, 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 lech. Recove, desde el vórum, hacia el vórum, hacia el vórum. Desde el vórum, hacia el vórum, hacia el vórum. Rebind, side, behind, side, front. Arriba, hacia el vórum, hacia el vórum, hacia el vórum, hacia el vórum, hacia el vórum. стón, left. Vamos, desde el vórum, hacia el vórum. Sac, hasta el vórum. Guarda la izquierda y de tán en el vórum. Están, en los dos, hasta el vórum. En inglés, es el vórum. Vamos a trabajar. Vamos. Recover, desde el forward, hamsen de tu leves, desde el forward, hamsen de tu leves, nearby, side behind, side close, hamsen de tu leves, right, storm right, storm right, storm right, storm right, storm left, storm left, top, ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, start, again. The nudge has a tap at the end of the wall 3. Grab by, side behind, side the stone, out, in, out, in. Side behind, side the stone, side the stone, side the stone, 4, start, again. The tap with nudge, to the left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, start, again.